¿Qué pasa con Marita Verón? La joven fue secuestrada por Víctor Rivero en San Martín y Paso de los Andes por orden de su hermana María Jesús Rivero. La joven habría estado cautiva en una casa de yerbabuena de Daniela Natalia Milheim y de su ex marido Alejandro González. El ex policía riojano Pascual Andrada habría sido el encargado de trasladar a Marita hasta los burdeles riojanos de Lidia Irma Medina. En los prostíbulos, la joven habría sido prostituida por Chenga y Gustavo Gómez, por Azucena Márquez y por Mariana Bustos. Los testigos señalaron como regenteadores de esos locales a Carlos Luna, a su esposa Paola Gaitán y a Humberto de Robert. Trimarco acusó a su vez al gobierno provincial de ese entonces de tener vínculos con mafias involucradas en el secuestro de Marita. Recordemos que por ese entonces gobernaba la provincia de Tucumán el actual senador nacional, Julio Miranda, a quien Trimarco llama sinvergüenza. Fueron numerosas las personalidades y famosos que acompañaron a Susana desde el inicio del juicio. Soledad Silveira, quien encarnó a una mujer que buscó a su hija secuestrada por una red de trata de personas. Hola, no les puedo decir alegría porque es un deber estar aquí al lado de Susana después de tantos años. Y la verdad que me cuesta creer esta realidad. Cuando voy caminando por Buenos Aires estos últimos días, todo el mundo me pregunta por Susana, por Marita, por cómo va. Y no lo puedo creer lo que ha cambiado la sociedad en estos 3, 4 años que nosotros hicimos de alguna manera público o se metió el tema en una telenovela, en Telefe precisamente. Mi agradecimiento y el agradecimiento de todos los actores que trabajamos ahí y también de gran parte de la sociedad. Porque el programa en algún momento tuvo 12 puntos de rating, ¿entendés? Era tan fuerte, era tan terrible, porque la gente no quería sufrir. Y por suerte se mantuvo el programa Villaruel y Bernarda Llorente lo mantuvieron. Estaban en ese momento a cargo de la dirección artística del canal y lo mantuvieron. Y bueno, gracias a eso se pudo llegar a los 30 puntos de rating, en ese final impresionante, en el Gran Rex o en el Ópera, no me acuerdo, del final de la novela. Pero lo que me conmovió es que en ese momento había muchísima gente que no creía en esto. Como es un delito tan secreto, tan oculto, y cómo está cambiando la realidad, cómo la gente se da cuenta que esto ocurre. Y cómo en este momento están apoyando a Susana Trimarco y a todas las organizaciones que trabajan con la red de trata. Que tengamos en claro que no es un problema nacional, es un problema globalizado. Esto pasa en el mundo entero. Creo que cabe destacar también que es importante atacar todos los puntos, sobre todo hablarle al consumidor, al varón, que tenga conciencia que cuando asiste este tipo de prostíbulos, que muchas veces los llaman whiskerías, hay menores de edad. Y que es un tema para que todos juntos trabajemos. Estoy muy de acuerdo cuando la Presidenta sacó el rubro 59, que no pasa por la parte económica, sino que pasa por la parte humana. Ahora, Soledad, has vivido esto desde el punto de vista de la actriz, de la mujer, de la madre, de la persona, pero hoy vas a ver cara a cara a las personas imputadas. La verdad que no lo puedo creer. Es una situación que te la comento y me empieza a temblar la voz. Porque no pensé que iba a ser realidad esto. De verdad. Pensé que le iba a llevar mucho más tiempo a Susana todo esto y a todas las organizaciones que trabajan con esto. Y el hecho de ver la cara de los imputados, bueno, es la realidad. O sea, no tengo miedo, estoy haciendo lo que debo hacer. O sea que no... Al contrario, diría que hasta... No tengo odios, no soy una mujer de odios, no estoy en la piel de Susana, lo he estado en la ficción y lo único que pido es que se haga justicia.